¿Qué tal camaradas? Hoy vinimos a Tlaxcala Vinimos al SAT de Tlaxcala Pero Pues no pudimos arreglar nada Dicen que ya Todo es en línea Ya nos pasaron allí una página Y hoy pues Pues nos dijimos Vamos a dar una vuelta a ver a que Que hay acá en Tlaxcala Pues vinimos acá hay un Convento, una iglesia Que chingón se mira Aquí hay una Un localito Vamos a ir a ver más arriba A ver que tal Que hay No he subido para allá arriba Yo no he venido acá a Tlaxcala así Para andar visitando lugares Pero vamos a ver Que rollo Miren que chingón Que panorama ¿Qué tal se ve? Ahí abajo El parque lo están remodelando No se puede andar por allá Vamos a ver por acá arriba A ver que rollo Vean que panorama Cómo se mira Cómo se mira Se ve bonito el lugar No se escucha muy bien Porque andamos con el cubrebocas Están las campanas Está la fachada Vamos a ver Vamos a ver que hay por acá Atrás de estas rejas Ah miren que chingón Nada más un perro anda ahí La plaza Pecadores Empresas Servicio médico Eh que chingón No había venido yo para acá Desde aquí Hay buena vista Por si no puedes entrar allá En el ruedo Allá O como se llame Desde acá arriba Puedes ver Tiene buena vista Ahí está Tlaxcala Es lo que es el bello estado De Tlaxcala Las campanonas Ahora vamos a ver Qué más hay Vean Qué panorama Tan chingón Las torres Donde hay Donde están las campanas No sé si se sigan usando Sus campanas todavía Pero se ve chingón Esta es la entrada Aquí hay otra entrada No sé dónde está Pero no queremos ir a ver Está chingón Buena vista Se ve bien Y aquí andamos Son unos de rebote Para allá abajo No se puede andar El parque Porque lo están remodelando Están remodelando El niño queriendo atrapar Las palomas A ver nomás Qué traviesión El niño queriendo atrapar Las palomas Entonces de aquí Pues nos vamos Para allá abajo Y Vamos a ver Qué rollo Me gusta esta caída Cómo se ve Se ve chingón No yo creo Que este Campanario Ya no está en uso Yo creo Que ya no Ahí se ven Unas tablas medias Deterioradas La puerta Se ve chingona Pero Tiene un candadón Esta caída Se ve chingona Se ve bien Están limpiando Donde está el empedrado La señora está limpiando Pero me gusta Cómo se ve Tiene buena vista Catedral de Tlaxcala Catedral de Tlaxcala Un minuto Se mira chingón Se ve chingón A ver que pues a ver que le están metiendo billete a la remodelación Ahorita no hay No hay mucho que ver Son las Diez Pues no hay mucho que ver Venimos de paso Porque fuimos al Al SAT Que no pudimos arreglar nada Pero fuimos La funda del convento La funda del convento La funda del convento Vemos caminando Por acá Aquí abajo Luego venden artesanías Ahorita dice que Las removieron Hacia el parque Temporalmente En lo que duren las obras Pero yo creo que va a quedar bien Si se ve que le están metiendo billete Ahí están las obras De este pequeño parque Y Ahí está la caidona Se ve chingón Vamos al otro parque Que igual está en remodelación Está el palacio De Tlaxcala Vamos a ver Al trenecito Bueno no nos vamos a subir No me lo vamos a ver Y de ahí Nos vamos a A ver una Una iglesia Que cuando vino El sismo duro Por ahí se había Se había cuarteado Vamos a dar una vuelta Por allá a ver Cómo se mira El chinelo bus Este es el chinelo bus No se alcanza a ver Aquí están los trenecitos De Tlaxcala Vamos a ver qué rollo Aquí está el otro trenecito Trambía Hace como dos años Hace como dos años Yo creo Miren nomás Qué belleza Ahí se ve Están unas escaleras Se ve que lo están remodelando Se ve bien Acá hay un evento Vemos que viene Un auto Un auto allí Con unos adornos Hay muchos Lugares todavía cerrados Acá en Tlaxcala Lo será por la hora Hay muchos locales Cerrados todavía Aquí hace mi graduación Acá está el convento Está en la parte de atrás Un costado Creo que siguen remodelándolo Está todo bien Está tranquilo Es una estatua De no sé qué sea Vamos a ver Una toma de frente De la iglesia Para mí se ve bien Se ve bonito Pero aquí se ve Que se cayó una torre Falta una como esa Aquí está el cerco De seguridad No puedo no pasar Por allá La puerta es de madera No sé de qué año trate Se mira bien Sí, se ve cuarteada Se ve cuarteada Después del sismo Ahí entra la campana Se alcanza a apreciar Tiene como un cinturón Allá Vemos si está Está en remodelando Esperemos que Bueno, pues ya vamos De salida Ya fuimos por el El carbizón Vamos de regreso Venimos a ver A ver qué rápido A ver qué había Por acá Pero Hay muchos locales Cerrados todavía Yo creo que Es por la situación Que se está viviendo La parte céntrica De acá De acá De Tlaxcala Y ya vamos De salida Ya se empieza A sentir El calorcito Que se levanta weiteren Vamos a ver Vamos a ver Antes de ver y esto que no se que no se que es esto un edificio un edificio ahi pero ya vamonos a desarrollar algo pero ahi ay por aqui es el area de comida de aqui de tlaxcala pero hoy no queremos comer por aca hospital del angel en patrillon a la policia estatal aqui es la zona de comidas lugares donde vengan reflexiones también encuentras por aca y podemos encontrar todo eso y 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